Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y uno de los elementos importantísimos para el liderazgo es el coaching. Por eso está aquí en Gerencia para Todos hoy el licenciado William Carlotti. Life Coach. Director de Carlotti Coaching Center. Y bueno, tenemos muchísimos temas que vamos a tocar en futuros programas. Porque William Carlotti va a estar aquí con nosotros acompañándonos en este tema del coaching en diferentes programas. En todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hay un tema muy interesante que es el tema de la certificación para convertirnos en coach. Y yo quiero conversar sobre ese tema. ¿Cuáles son las técnicas que la empresa de ustedes dicta? Entiendo que hay un evento que se va a efectuar a partir del 2 de noviembre, ¿correcto? A partir del 2 de noviembre en Espacios en Blanco en el Centro Comercial Bello Campo. Que es un lugar precioso y que tiene todo el acondicionamiento para hacer una certificación de alto estándar. Y desde el principio, por favor, vamos a dar los datos para que todas las personas interesadas puedan hacer contacto inmediato con ustedes. Sí, lo más expedito es recibir un correo de ustedes al correo certificaciones ccc arroba gmail.com o nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales arroba Carlotti CC. Ese Carlotti con doble T. Vamos a repetirlo, por favor. Arroba Carlotti CC en Twitter e Instagram. Y pueden visitar nuestro fanpage en Facebook Carlotti Coaching Center. Y vamos a repetir, por favor, el teléfono y el email. El email es certificaciones ccc arroba gmail.com y podrían contactarnos al 04-143-401-159. 04-143-401-159. Las personas que están interesadas en convertirse en coach, ¿qué requisitos previos deben tener? ¿Cuál es el perfil de participantes que ustedes están buscando? Básicamente, mayores de edad, profesionales y gente que esté dispuesta a someterse a un entrenamiento riguroso por tres meses por cada una de las certificaciones. En nuestro programa, Life Coach es la certificación básica. Después tenemos Advanced Life Coaching, que es un nivel más profundo de coaching con herramientas más profesionales y ya adecuadas a un nivel más profundo. Y luego tenemos una certificación que se llama Coaching Management Solutions, que esa es una certificación que va al interior del coach. Parte del tema que nosotros... ¿Y estas certificaciones son nacionales, internacionales? Son internacionales porque las corremos bajo los estándares de la IAC. La IAC es la International Association of Coaching y es la asociación que fundó Thomas Leonard, que es uno de los máximos exponentes del coaching, como lo conocemos hoy en día. Entonces, es muy importante esta certificación que ustedes van a dictar. Básicamente, lo que sucede es que la IAC promueve el aprendizaje y la internalización de nueve maestrías de coaching que son fundamentales en la ejecución. Y hay algo que es bien importante. Estas maestrías son habilidades observables y cuantificables. Por lo tanto, una persona que ha desarrollado e internalizado las nueve maestrías del coaching, aparte de tener una filosofía de vida, tiene la oportunidad de ejercer profesionalmente en cualquier parte del mundo coaching. Vamos a repetir, por favor, las personas interesadas. Ya hay algunas personas interesadas a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba gerencia para todos que quieren que, por favor, repitamos la información de contacto. Excelente. Por email, certificaciones ccc, arroba gmail.com, en Twitter e Instagram, arroba Carlotti, con doble t, cc, y también podrían inscribir a mis redes personales, arroba soy Carlotti, en Instagram y en Twitter. Excelente. Yo quisiera también adelantar algo, que ustedes nos pudieran brindar algo a todas las personas que nos están oyendo en este momento. ¿Cómo podemos dar el primer paso para mejorar nuestra situación? Vamos a llamarla de psicológica y de progreso. Básicamente, un proceso de crecimiento personal comienza cuando me doy cuenta y tomo conciencia de aquello que no me deja crecer. Entonces la pregunta sería, ¿qué es aquello que si yo lo logro, cambia todo en mi vida? Y hay una pregunta de coaching que siempre hago, porque es una pregunta que a los 50 años me cambió la vida. Muy bien. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con el resto de tu vida? Excelente. Bueno, dejamos esas reflexiones, que es el primer aporte que tienen a través de Gerencia para Todos del licenciado William Carlotti, Life Coach, director de Carlotti Coaching Center. Y a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, también van a tener toda la información relativa a esta interesante certificación. Puedes convertirte en un coach y cambiar tu vida y la vida de muchas personas positivamente. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.